Música 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 Que es lo que chicos yo soy Miguel Mph y el dia de hoy me encuentro Aca si a canadá esta pregunta Te haré preguntado a todas las personas Cuanto te cubre la cama Pero eso si, cuando te cubre la cama Tu me decimos que si le empezamos a poner el video Música ¿Solte de una casada? Música Pues si, era que le tiran a la noche con la jugada Música 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 ¿Qué es lo que tiene? Ahorita mismo, usted recibió una llamada de su cliente, le dije que le déjese con usted. ¿Qué es lo que le va a lograr? Mira lo que se perdió, toda esta belleza. Estamos aquí, ¿con qué tenemos el bus? Jardín. Soltera, casada y negociada. Nada. ¿Por qué nada? Si vienes al canal. Mi momento ha llegado. Me gustaba bien. No es mentira, conozco. ¿Los amos o no? Sí. ¿Estás metida de cabeza? ¿Cómo está metida de cabeza? ¿Cómo está metida de cabeza? ¿Cómo está metida de cabeza? ¿Cómo le gusta tomar? ¿Rápido o lento? Muy lento. No, yo estoy hablando de tomarao. No, yo pensaba que era de tomarao. Ah, yo pensaba que era de tomarao. ¿Qué es lo que está en Corea Soto para ganar un ranchazo? ¿Qué es lo que está en Corea Soto para ganar un ranchazo? ¿Qué es lo que está en Corea Soto? No. 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 Mi amor, ¿cuándo me vale ese nombre? Isabel Mendoza. Isabel Mendoza. ¿De dónde eres? Acá. De Santana. ¿Qué haces por acá? Maseando. 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 Ya. ¿Tienes o no tienes novio? Sí. ¿Cómo se llama él? André. André. Ya. Vamos directamente a la pregunta. ¿Cuánto tiempo eras en la TAM? Yo no tiene. ¿Por qué? ¿Qué no has hecho? No. No. No te entiendo. ¿Cómo que no has hecho eso? No. No. Yo me he hecho ahora. Ah, lo entiendo. Claro, lo entiendo. Yo también. ¿Qué pensaste tú? ¿Qué pensaste tú? No. ¿Qué pensaste tú? 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 ¿Un saludo que ustedes quieren mandar a alguien? No. ¿A nadie? No. ¿A nadie? ¿Cuál es tu nombre? ¿Frey qué? ¿Cartillo qué? ¿Cartillo qué? Yo, Pucatillo. Yo, Pucatillo. Sí, usted es Freddy, Castillo y yo, Pucatillo. ¿De dónde eres mi país? ¿De acá? ¿De acá? 100% de ganado. ¿Cómo vas a saltar para publicar a una chica? Ay, tú no lo loco. Los piro a poco a poco. Eso. No puedo jugar así con los perros. ¿Cómo vas a desperdiciar a ganar? ¡Puaj, guaj! Muy bonita. ¿Viene o no tiene pelada? ¿Qué tiene pelada? ¿Qué tiene pelada? ¿Qué tiene pelada? ¿Qué tiene pelada? ¡Más pronto! ¡Más pronto! ¡Más pronto! ¡Más pronto! ¡Más pronto! Mi panita fue directamente a la pregunta. Cuánto tiempo duras en la cama? La más está bien como 3 segundos, 5 segundos. ¿Por qué tan poquito? La más está bien o rápido? ¿Está rápido? Sí. ¿Cómo es sin rápido? Pero usted no debe continuar la pregunta. ¿Cuánto tiempo dura? Claro, muchas horas. Pero usted se habla de cuánto tiempo dura en la cama pero durmiendo. No, pero claro, yo hasta 10 horas duro. ¿10 horas duro? Sí. Sí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias a ustedes. Saludos. Sí. Saludos. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Seis. 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 Ya vamos directamente a la cuenta Cuanto tiempo duras en la cama? ¿Cuanto tiempo duras en la cama? ¿Cuanto tiempo duras? ¿Por qué tenías en la cama? ¿Ocho horas? ¿Ocho horas? Yo duré ocho horas ¿Ya? Y yo? Yo estaba hasta el otro día que no se quedó antes Hasta el otro día Ah pero yo estoy hablando de cuanto tiempo duras durmiendo ¿Qué pasa si no tienes miedo? Yo, ¿Usted pensó otra cosa? No, yo no Mis amigas las de allá Ellos van a estar en la cama ¿Quieres ver a sus amigas? Sí Por ahí está la hora No Ya mi amor No se lo pensé que era la de allá Mami me fue la mina a pasearte La tengo La tengo la vida a pasearte La tengo la vida a pasearte La mamita de mi vida Ya Bueno chicos esto fue todo Pero no olvides suscribirte a un botón que está allá abajo Que dice suscribirte, darle like, dejar un comentario Quiero enviar un cordial saludo a mi amiga Bailon Katerin Ya saben si tú también quieres un saludo déjame saber en la caja de comentarios Y sin más que decirnos un último video Que es eso ¿Cuál es? Ya No No